Música Hey que transe que paso banda Aquí Miguel Nam trayéndoles el tercer episodio De la campaña de War Wars Se que se la ha traído demasiado tarde Pero he tenido bastantes problemas y ojalá Que ya pueda traerla mas constante Voy a tener dos videos esta semana dos videos cada dia Porque si yolo, porque yolo yolo 26 de julio Nos refugiamos en una granja a las afueras de Maguigny Cierro los ojos y pienso en Hazel Pero siempre acabo teniendo el mismo sueño Oh ya tiene el mismo sueño Pero bueno A ver inicia la misión Inicia la misión Fred dispara El mismo sueño Más o menos No puedo librarme de el Ya estoy bien Tu descansa No Debo demostrarle a Pearson que estoy listo Me da igual lo que diga No tienes nada que demostrar Si pero estoy harto de aguantar sus mierdas En casa cuando quieres terminar algo Lo haces sin dudar Así te ganas el respeto Lo comprendo Créeme Un hombre tiene que librar sus batallas Pero el respeto no significa nada Si consigues que te maten Me alegra mucho que me cubras Además El bueno de San Miguel Vela por nosotros Para que no tengamos que preocuparnos Por nada No sabía que creyeran en estas cosas Cualquier ayuda siempre viene bien ¿Me vas a hablar de ese sueño? ¿O qué? Los lobos mataban reces Mi hermano mayor Paul y yo Fuimos a cazarlos Pero nos acorralaron ¡Fed! ¡Dispara! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¡Rápido! ¿Estás bien? Lo siento Paul Escucha chico Es normal estar asustado Tenemos que regresar a casa hermanito Ese día juré que jamás Volvería a defraudar a Paul Ahora no solo tengo que cumplir con él También con person Créeme ¡Está cubierto! ¡Vamos! Me empezó bueno la historia Dejar las maniobras hasta la plaza Nuestro trabajo Es proporcionar fuego de contención Desde la iglesia ¿Alguna pregunta? Bien Tengo una pregunta Ah, chingada Este güey me está preguntando ¡Tengo que son su favorito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, yo pensé que iba a otro momento! ¡Asegura esa casa! Ya voy, carnal ¡Yo te cubro! ¡Fuego de cobertura desde la izquierda! ¡Vamos, perro! ¡Como en el multi, perros! ¡Ah, toma, perro! ¡Ah, es un pinche franco sin mira, güey! Te quiero escopeta ¡Te tengo cubierto! ¡Vamos, vamos, dos balazos más tengo! ¡Toma, perro! ¡Vamos a curarme, güey! ¡Aguanta! ¡A curarme, carnal! Porque si no... ¿Para qué lo quieres? ¿Qué es esta mierda? ¡Ah, no se me cubro! ¡Ah, qué pendejo, güey! ¡Ah! R3 Lo siento, gente ¡Abranco! ¡Necesito juegos de cobertura a la izquierda! ¡Los demás! ¡Franco derecho! ¡Asegura esa casa! ¡Se aproxima por el sur! ¡Boom! ¡Me cubro! ¡Ah, bomba de gato! ¡Ah, no es doce! ¡Agancha la cabeza! ¡Fuego de cobertura desde la izquierda! ¡Agancha todos los yolos! ¡Suscríbete, franco! ¡Suscríbete, franco! ¡Agancha la garan! ¡Agancha la garan! ¡Suscríbete, franco! ¡Suscríbete, franco! ¡Fuego de cobertura! ¡Mustrenos los yolos! ¡Predira! Tengo un botiquín carnal No seas mamila wey La estoy cagando mucho Yo te cubro Avanzando Tengo un botiquín carnal Agacha la cabeza Esto va a cerrar Ya no me estoy cagando carnal Tengo tu botiquín Echamelo Por aquí Aquí No me estoy cagando Te cagaron armas Pero dale Pendejooo Agarra esta arma ¿Dónde está? Hay heridos allá afuera. Póngalos a cubierto. Daniel, sácalos de ahí. Yo te cubro. No veo que me cubran, carnal. Bloquearon toda la calle. Necesitamos humo allá afuera. Bambi. ¡Humo, va! ¡Granada de humo! ¡Los tengo! ¡Vamos! wow ¡Ahhh! as callado, yo le estoy pegando Y esa mamada se hace Ya me la va a aventar menos a lo Yolo, gente Ya, lo prometo No hay una puta arma, a ver Vienen enemigos Daniels, súbete al semi-oruga Liquidado Voy Va por subir, mamada Esta madre, ¿no? Ay, no seas mamón, güey Cuidado cuando me pude subir Me la mamó, gente Me la mamó, lo siento A la hat, va Vienen enemigos Daniels, súbete al semi-oruga Sí, ya me di cuenta Le doy esa mamá, explotan Al semi-oruga Al semi-oruga Al semi-oruga Al semi-oruga Al semi-oruga Vamos Ok, Daniels Tú toma la puerta Ya está Aguanta, déjame pedir todo primero Al iglesia, contigo Al hielo Necesito el humo de señalización ¿A dónde fueron? Deben haber huido al oírnos llegar Los Gartofel dejaron suministros Reabastézcanse antes de ir a la torre Oye, Sus ¿Por qué los judíos no van a la iglesia? Vamos a la sinagoga ¡Mierda! Ametralladora en el primer piso ¡Al cubierto! ¡Al cubierto! ¡Al cubierto! ¡Mierda al piso! ¡Vamos a la resaguardia! ¡Vamos por ellos! ¡Quítate, compañero! ¡Necesito el humo de señalización, Agelo! ¡Voyan! ¡Enemigo avistado! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Justo al frente! ¡Lo sellamos! ¡Tocas al suelo! ¡Al suelo! ¡Y flanquelo! ¡Leddy! ¡Voyan a la una! ¡Granada! ¡Atención! ¡Atención! ¡Voyan a la una! Carma, carma Vamos, vamos, vamos Los Clowns abaten nuestras casas Sosman, hay hielo Salgan y destruyan los cañones ¡Sí, sargento! Vaya, estás carnal Me alegro de que seas tú quien esté arriba Sin presión Tranquilo, yo lo cubro Hazte, vale Tengo miedo, güey Aguantan Toco poquito Todo el mundo arriba ¡Vamos! Ah, va, pero tengo franco, güeyes Chame un franco Ve a la escalera No se ve nada Espero que nadie tenga vértigo ¿Acaso importaría? No Ah, mono Eh, les quiero decir que no se usan francotiradores, gente No se usan francotiradores Y lo que se usan francotiradores, segurito Sí, ahí está el franco El franco más claro El franco más claro ¡Bien, se mueven! ¿Pero dónde se mueven? No veo nada Efectúen fuego de contención para que puedan eliminar los antiaéreos ¡CAYO! Puro puto hitmarker, mamada ¡Buena puntería! Acaba con esos kartoff el que bloquean a Sosman con el cañón antiaéreo ¡Francotiradores en el edificio! ¡Le diste! ¡Mierda! ¡¡unda lista! ¡Daniels, los francotiradores! ¡Revanes, a la izquierda! ¡No hay otro cañón antiaéreo en el patio ¡Y desarmado! ¡No le quiten el ojo! ¡Llegaron hasta el antiaéreo! Acaba con el resto A ver que le di hitmarker a ese güey A ver con el señor Listo Si, lo persiguieron Agüebo Los han movilizado Se vieron ya centrando en la plaza Atraparon a los nuestros, por sus torretas Uno menos, quedan dos Se están acercando a los antiaéreos Alemanes en los tejados No dejaremos que tomen terreno alto Se acabó Daniels, Gartofel al final de la calle Muy buena Daniels Atraparon por la espalda Semiorugan por la espalda ¿Qué diablos era eso? Debe ser Turner Adelante Cúbranlo para que apoyen a Sussman ¿Dónde está Turner? Míramelo carnal Queda un cañón antiaéreo Por el último antiaéreo Nos traremos los cielos Señor, ese cañón antiaéreo nos apunta Vamos fuera, vamos Vámonos, vámonos Ah, cabrón, no mames No, compañero No, compañero No, mames No, mames Lo tengo Agárrate No, no Cuidado Quítaselo en medio Demec No, mames No, mames No, mames No, mames Ah, no, mames Yo quería petarle el último segundo Para ver que sea Atrás, otra vez Vámonos Por el último antiaéreo Por el último antiaéreo Nos traremos los cielos Señor, ese cañón antiaéreo nos apunta Vámonos Vámonos Ah, pinche bolón de cabeza ahí, güey No, mames Ah, Daniel Lo tengo Agárrate No, no Cuidado Quítense en medio Ah, no, mames Ah Fuera de ahí Rápido Ah, la madre No, se le va a caer la campana No, no, no Corre, 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 corre Corre, carnal Deslízate No, mames Que a nuestro amigo se le cae la cabeza a esa madre Se la empujó No, mames Muchos campanazos, güey No, mames Ya voy a pasear a la iglesia Aguanta, aguanta, aguanta Ay, no mames Cámara, güey Quítate esa madre Ah, su pinche madre, güey Pinche adrenalina full, yo creo, güey No, mames No, mames No, mames Vamos, hazme Ya casi está Ver, no traer la piche campana Ah, huevo, cari No, no seas mamor No, no seas mamor Jajajajaja Me quedé eso en 3D, gente Parece muy bien Jajaja Repársela No veo a Zosman Maldita sea Estaban juntos antes de venirse abajo Lo mejor ahora es mantener la posición No dejaremos que suban aquí Si necesitas tengo más granadas Junto al frente Defienda la posición No suben perros Vamos, necesitan fuego de cobertura Fuego de contención Disparen Este cañón Sigue disparando Granadas y humo por aquí Vienen hacia las escaleras Los kartopas tratarán de tomar nuestra posición Usen lanzallamas para rechazarlos ¿Entendido? No está No está el pinche lanzallamas Llegan por el sur Cuidado ¿Cuál pinche lanzallamas, pendejo? ¿Cuál lanzallamas? Cubran la izquierda Ah, ya lo vi, we Ah, este no es Es un pinche franco, pendejo Granada lanzada Estoy curando, we Aguanta Te digo el movimiento No mames No ayudan, carnales Quieren que haga todo yo A ver, ¿cuál lanzallamas, chingada madre? Maldita sea Estaban juntos antes de venirse abajo Lo mejor ahora es mantener la posición No dejaremos que suban aquí Si necesitas tengo más granadas Granada del camino ¡Aviéntamela! 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 ¡Granada de humo, va! ¡Se necesita fuego de cobertura! ¡Humo, va! ¡Fuego de contención! ¡Disparen! ¡Ese cañón sigue disparando! ¡Sigue disparando! ¡Princha el movimiento! ¡Viene hacia las escaleras! Los Kartoffel tratarán de tomar nuestra posición Usen lanzallamas para rechazarlo ¡Entendido! ¡Pero cuál pinche lanzallamas, pendejo! ¡No lo veo! ¡Si me lo marcas no hay pedo, wey! ¡Cuál pinche lanzallamas, pendejo! ¡No! ¡Ay no mames! ¡Qué estupeta pendeja! ¡No mames! ¡Qué estupeta pendeja! ¡Maldita sea! ¡Estaban juntos antes de saber que sea abajo! ¡¿Qué es esto?! ¡Lo mejor ahora es mantener la posición! ¡No dejaremos que suban aquí! ¡Si necesitan un poco más granadas! ¡Disparo al enemigo! ¡Defiende la posición! ¡Vamos! ¡Necesitan fuego de cobertura! ¡Fuego de contención! ¡Listo! ¡Disparen! ¡Ese cañón! ¡Sigue disparando! ¡Vienen hacia las escaleras! ¡Los Gartos tratarán de tomar nuestra posición! ¡Use lanzallamas para rechazarlo! ¡Entendido! ¡Qué bonito usando lanzallamas! ¡No mames! ¡Que no lo veía, pendejo! ¡No! 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 ¡Paraennenla! ¡No! ¡Apaña! 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 ¡Apaña, aapá! un buen servicio. Diría que lo hicieron muy bien, ¿no crees, sargento? Tal vez se equivocó con ellos. ¡Auch! Me la jugaron, muchachos. Fui demasiado hablando con ustedes. Ahora vamos a ver de qué están hechos de verdad. Si le llevamos la cabeza de Hitler en una bandeja de plata, se quejaría del brillo. Si seguimos luchando igual que hoy, ganaremos la guerra enseguida. Por eso debemos diseñar una jugada maestra. Cuenten conmigo. ¡Órale! Ah, estuvo muy chingón esta. Capturamos, Maguigny. Los alemanes se retiran a medida que avanzamos. Pero ahora más que nunca estamos en el punto de mira de Pearson. Debemos dar lo mejor, supongo. Estuvo muy chingón este capítulo, gente. Ojalá que les haya gustado. Muchísimas gracias por vernos. Yo soy Miguel Nam y me despido de aquí hasta siempre. No se olviden compartirlo con sus amigos para que lo vean más gente. ¡Adiós!